Vamos a los símbolos. Entonces, en ese periodo epiclásico que se desarrolló la escritura ecléptica, se desarrolló el código de símbolos. Ya estudiamos el símbolo del cubo y cómo se desarrolló, por un lado, en el sentido de la cruz y por el otro en el sentido del triángulo de ese cubo. Estuvieron todos en la clase pasada. ¿Tú no? ¿Y tú tampoco ahora? No, pero está incluido. Ah, entonces vemos las imágenes muy rápidamente. ¿Podrías ponerlo aquí? Sagrado César. Sí, acabo de leerlo de la... Es importante establecer las cadenas simbólicas. Más importante que determinar el significado de un símbolo, es determinar la sintaxis del símbolo. Es decir, su posición y contexto de los demás símbolos. Su relación cadena se forma ahí. Cadenas a veces muy fuertes y a veces bastante caprichosas para nosotros. Ahora bien, recuerden que pasa lo mismo que con las palabras. Una palabra aislada no significa nada. Si ustedes quieren hacer la prueba, agarren la palabra que más significado tenga para ustedes, aíslenla del resto de la expresión oral, pronuncienlo, no sé, 20 veces y a ver si conserva el significado. Les aseguro que no lo conserva. Las palabras solo significan el contexto. ¿Quieren hacer la prueba? ¿Quieren alguna palabra? La palabra huevo. Repítanla nueve veces. ¿Huevo? En su interior, sí. Va a perder un sentido. Si le sigue ya no significa nada. Pasa lo mismo que con un color. Y eso lo saben los pintores, por ejemplo. Un color solo no significa nada. Todo importa. Lo que importa ahí es que lo complementan. Como sea bonísimo. Tú ves el color donde se gusta con otro. Como contrario. Si el universo entero fuera azul, ¿de qué color sería? No tendría color. ¿Bien? Entonces lo mismo pasa con los signos. Los signos que lo han dado prácticamente no significan nada. Tienen cierto significado. Por ejemplo, un caracol significa un caracol. Pero el signo en contexto significa un montón de cosas. Una piedra es una piedra. En contexto significa un cubo, aunque tenga la forma de una piedra natural, quiero decir. Es un cubo y el cubo entonces significa una cruz. Si no lo ubican en contexto, una piedra nunca significaría una cruz y menos una estrella de seis puntas. Entonces, si es que es el Chisnau y ya le pasamos a eso. Creo que esa era la primera. Bien, entonces, pasanle como el cubo que aparece como piedra de fundamentos de la época Olmeca. Es el cubo Olmeca. Los demás son, bueno, Xochicalca, Mechica, etc. Tienen la misma función que la piedra de fundamentos de nuestras lojas y demás. Se desdobla. Al desdoblarse en cruz, también se transforma en pirámide. La pirámide es otra manera del cubo. Este desdoblamiento se resuelve de dos formas. Como cruz y como representación esquemática trata de un cubo. Es decir, las tres dimensiones de dos. Y además reciben su desarrollo. El cubo, más bien, cubo convertido en cruz, se transforma en emblema del cruce. Ya no de la cruz, sino del lugar donde cruzan las energías y adopta un círculo a su alrededor. O sea, inscribe con un círculo. Porque ese círculo significa, es la proyección del punto. El punto no se entendía en Mesoamérica como una realidad sencilla, sino como un cruce de dos cosas. Por supuesto, ese cruce, ese punto central, se transforma entonces en la entrada o en la salida. Porque ese punto es, ese punto central representa el eje vertical, en tanto la cruz representa el eje horizontal. O la escorte horizontal, para decirlo con más precisión. La cruz se desdobla en forma de trasco, pero sigue teniendo la relación con el cráneo, que como ya estudiamos es otra manera de representar el centro y la esfera. La cruz se desdobla también en una espiral angulosa, que significa fuego, y una fluida, que significa agua. Este es el círculo y este es la cruz, propiamente. Cuyo conjunto ya, en el sentido de la plasinónica, o guerra, o también, la verdad, plasinónica no solo significaba guerra en el sentido laico, sino alquimia en el sentido exotérico. Es el trabajo alquímico. Ven el desdoblamiento de la cruz con su círculo, como una planta de maíz. Una planta que florece, bueno, eso ya es el círculo con la cruz. Incorpora en dos sentidos, lo ven, el círculo con el diámetro, en este caso, como emblema de fecundación en el nombre de c-acatl, c-acatl, lo ven en la representación de algunas ventanas mayas como emblema, en este caso, de transferencia de un punto a otro, porque ya sabemos que la cruz, al ser, al generar un punto central en el plano horizontal, representaba la transferencia hacia arriba y hacia abajo, es decir, puntos de fuga del sistema. Luego, las ventanas, obviamente, es muy obvio, además que algunas ventanas se pintaran como cruz. ¿Ven? La misma cruz con el mismo círculo, representado es esto mismo, pero ya no implica la fecundidad, sino, ¿cómo se llama? El palo con un triángulo y un visor, tenía una ley de demás, Tlachialónica, es un objeto para las observaciones astronómicas. La cruz y el círculo representados ya en forma de templo, sea de manera literal, como cruz, añadido a un círculo, o de manera justa puesta, es decir, la cruz representada ya como cuadro, con escalera, y el círculo encima, se llama yacata, o templo de éca, lo ven en este diseño de chica de Malinaco, con un corte abstracto, porque la escalera no está representada, pero viene acá, empieza como acá, el lobby que es perpendicular a la escalera, y el círculo donde ya es santísimo, eso también. La misma cruz, con el círculo de cosmos, se transforma en emblema de los cuatro rubros, aquí lo ven, aquí lo ven, es un intento maya, de representar cuatro ramas en un plano, entonces sabemos por eso que la cruz tiene una dimensión horizontal, no vertical. Estos linfos se parecen al que tiene Paypal, más así está, pero se duelen más. Me interesa mucho de linfos, esta división de la cruz hacia los cuatro rubros genera un eje vertical, tangencial, digo, perpendicular, de nuevo. En Náhuatl, ¿cómo se dice cruz? Se dice hoy chico, chico, atravesado, hoy, pero en el tiempo prehispánico se decía Teo Cuitlatlut. ¿Qué quiere decir Teo Cuitlatlut? ¿Qué quiere decir Teo Divino Cuitlatlut? Porquería, divina porquería. ¿Por qué? Los extremos de la totalidad, de la creación si ustedes quieren, desde los más bajos hasta los más altos, los extremos. Es decir, de nuevo ven una dualidad resuelta, polarizada. A mí me habían dicho, por ejemplo, que Teo Cuitlatlut también se refería, y vago al Dios, lo que es crece, lo que brota, como el oro. Lo cierto es que en la palabra se convierte en divino. En loco. No, eso es pensamiento nuestro. En el pensamiento mesoamericano hay un concepto que es difracismo, que se aplica a la frase, pero se puede reducir al término. Por ejemplo, en la placinolio, simplemente agua quemada, divina porquería. Tú tratas de acentuar los opuestos, justamente para darle más sentido todavía al resultado. De ninguna manera modificarlo. Te pongo un ejemplo. Tenemos atrás un teo. ¿Qué significa? Divina basura. Digamos que la diosa, la basura, le dicen. La recicladora cósmica, la tierra. Pero el pensamiento cristianizado no acepta eso porque lo vemos rudo. Entonces ya se está mutilando el nombre de Tlazoteo. ¿Y cómo lo dice en la tradición? Tlazoteo. Amor divino. Bueno, pues el pensamiento cristiano. O con esa suavización de las antinomias mesoamericanas en general, sobre todo las nabos. O con eso de suavizar, porque esa tendencia es nuestra. Pero cuento le da nombre al oro. ¿Por qué? Porque es divina porquería. Así de simple. Cuando se lo aplica a la cruz, sigue siendo divina porquería. No oro. Lo cual no quita que la cruz se usara por color amarillo. ¿Eh? Entonces es una cosa muy aparte. Pues, pero. Ahora bien, importante. Esta cruz, el horizontal, genera un eje, lo vertical, que nos remite de nuevo a figuras geométricas, a cubo, recupera la dimensión de cubo, son tres ejes perpendiculares entre sí, ven otra vez la cruz resuelta como tres planos cósmicos, el plano del cielo representado por un ave serpentina, un ave con lengua y un ave serpiente, el plano inframundano y el plano medio, donde están, y no por casualidad, las cabezas, aunque ahí se ven muy poco, pero ahí crecen de esta planta las cabezas de quién? Una puybalan qué? De los mediadores, los avatars, los maestros, lo que tú quieras, es lo que está en el plano medio, son los mediadores, mediadores de conciencia. Y eso lo va a ver muchas veces en el arte maya. En este caso, la cruz se hace asimétrica, adquiere otra cualidad, que ahora no me puedo dedicar a eso. Otra de las características de la cruz es que adquiere movimiento a través del simbodo de la suástica. ¿Qué puede ser? Esta es levógida, y si con las patas para allá, destrógida. La destrógida, como esta es positiva en simbolismo universal, la levógida como esta negativa en el artículo. Por eso es levógida, si es infierno. Y se asocia entonces al caracol. 11 peritos de la asociación cruz caracol, porque después la vamos a ver más desarrollada. Esto se llama convergencia. De hecho, se puede demostrar iconográficamente que es el mismo símbolo que le pone la cruz. ¿Por qué es el mismo símbolo? El desarrollo de la cadena simbólica a partir del cubo. En la virca de los cinco lugares. Ahora vamos a verlo. Observen cómo la cruz se pinta como una flor que se corta y se convierte en símbolo de Venus. Míralo aquí, aquí otra vez. Entonces, el símbolo de Venus, esta flor, bueno, más apariciones de la suástica. La suástica aquí ha un significado también muy importante. No solo implica cruz, por lo tanto cruz de energías y plano horizontal, sino también centro. Y en ese centro hay un ojo o una cara como la piedra del sol, con frecuencia. Y si no lo hay, pero sabemos que está ahí simbólicamente, porque el centro del movimiento, ¿qué cosa es? Conciencia. Así que lo que hoy llamamos conciencia, lo llamamos el centro del movimiento o la focalización del movimiento. ¿Te gusta, Claudio? Sí. Ok. Este, la cruz adopta otros sentidos, se convierte en emblema de la Tierra, en emblema de Macuilcan, o de la cruz de los cinco puntos, que además de Macuilcan, por lo tanto adopta el número cinco, ya no el cuatro. Se convierte en emblema de los eclipses, o de la relación del día con la noche, en un quino, esto se lee quino. En un día, un día tonal. ¿No? Aquí tienen el Macuilcan, quincunce, aquí también, aquí, se ve muy claro, ese quincunce, aquí como jeroglífico maya para la palabra pirámide, o a través de un círculo con cruz. Recuerden que en ese centro, bueno, ahí está la flor, que es más que evidente, ese centro de un goma, conciencia y creación. Se convierte también en el emblema de, ¿qué le da? La arquitectura que representa bien las energías creadas, ¿no? La naturaleza de la tierra, la naturaleza de la materia, la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Ven que da otra forma, la otra forma de representar el cubo, entonces da un giro, agarra centro, estos dos puntos se unen, da un giro, y se transforma en un... Una estrella de David, y un hexágono. La estrella se independiza como estrella, se independiza. Aquí lo vemos, se independiza como estrella, adquiere, cortada por la mitad con una banda, adquiere el sentido de, se convierte en el mismo, chibuis, que significa tiempo, o ciclo, y aquí ven su desarrollo. El año, ¿no? Si ven, en los dibujos de Teotihuacán, que a veces aparecen hasta tres triángulos, tratando de resolver los ángulos del cubo. Y siempre debajo van a ver un círculo, con cruz, que está en la horizontal, solo que los murales, obviamente, de los pintores verticales, ¿para qué lo vean? Desarrollo de la red de Señor Né, sobre todo, la estrella de la doble, los dos triángulos se transforman finalmente en el círculo del atado. ¿Qué quiere decir el círculo? El triángulo se independiza, aquí en el sentido muy específico, con un nudo, como ven acá, aquí no se vea, pero bueno, acá sí, y en otras láminas, sobre todo en mixtecas, aquí en el sentido de lo sagrado, lo divino, por eso se asocia con la boca de los sacerdotes, que es la expresión, el chilam, chilam quiere decir que transmite la expresión, lo sagrado, y de lo oculto también, o del silencio. Aquí ven ese mismo símbolo dispuesto, pero ya hacia los cuatro rumbos, la quiere, recupera significados cromogónicos, fíjense que es la misma cruz, pero de doble triángulo. Entonces están viendo una divergencia simbólica que luego hace convergencia. Vemos cómo ese doble triángulo, cortado, se transforma en caracol de quesajero. Entonces ven como la misma cruz se empata con caracol. Así que cruz y caracol forman una cadena simbólica en el pensamiento de la iconografía mesoamericana. Y lo voy a ver con más claridad. Finalmente ya se desliga de las seis puntas y se convierte en un emblema de, simplemente en el caracol, un emblema de la espiral con puntas que es la evolución, y entonces se puede representar incluso como un caracol sencillo, o también como emblema de una proporción, e incluso se puede cortar transversal, en cualquier caso ya se pierde esta relación. Pero todavía conserva los significados anteriores, porque el que veía este corte sabía muy bien cuál era la cadena simbólica que había detrás. Y ese caracol, o esa estrella, o ese caracol de quesajero, se abre, se vuelve lineal, es una figura que se llama greca escarronada, o chicalcoliú, greca escarronada, que adquiere más o menos sutileza y empieza a incorporar otros significados. Y vemos cómo también el caracol se atrae como estrella, y entonces ya adquiere las cinco puntas que representan específicamente al ciclo de Venus. Ya adquiere un significado astronómico. Vamos a la otra, ¿alguien comentario sobre esto? Dijiste algo de los cráneos que eran un centro, o qué. Le pasé muy rápido a mí. Cuando veas tibias cruzadas con un cráneo, eso es la expresión ya un poquito así, como folclórica, de la cruz con el círculo. El círculo es el todo, el que contiene, la cruz son las polaridades que crean. El círculo es una proyección de ese centro, así que el círculo sigue significando centro. Pero cuando lo veas como tibias y el cráneo, adquiere otra dimensión, numérica. ¿Por qué? Porque la retícula significa la base estructural de los números, y el cráneo significa el cero. Por lo tanto, vas a ver la cruz con cráneo asociada a los cementerios. Porque la numeración se asocia al cementerio. ¿Por qué razón? Por el cero, el número por excelencia. El cero es el número por excelencia. Entonces asociarse al cementerio. Por otro lado, ven otra variante de, otra variedad de símbolos, que no tienen nada que ver con el cubo, son símbolos diferentes. En este caso, son símbolos relacionados con nuestra biología. Materias, sustancias y funciones euténicas también tenían una función simbólica. En este caso, la sangre. ¿Qué representa la sangre aquí? Energía, luz, tiempo. Eso representa la sangre. Ganancia de energía. ¿Por qué lo sabemos? ¿Qué lámina es esa? ¿Qué significa esa lámina? Esta es... Esa lámina es el codice de Borgia. Y representa un momento en particular del año. Del solsticio. Si queremos saber qué representa, nos vamos al año. ¿Qué año es? C... C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A. Ponemos ese ácate en el día del plazo cervical del sol. ¿Cuándo nos cae una huyoli? Cuatro. Sorticio de biocas. Nacimiento de Borgia. Eso es tres de acá. No cae el cuarto. Pero si es uno de acá, no cae a los tantos días, sorticio de biocas. Entonces sabemos que es un sorticio. El sol empieza a crecer. Se está tomando la sangre de una codorniz. Que está siendo sacrificada por el monstruo del frío, así le llaman. Entonces, esta transferencia de energía de una codorniz que era un animal sacrificial, que por cierto se le llamaba un ser humano, porque se le daba categoría humana en la nomenclatura a sacrificar al codorniz, al venado o al perro. Y esto es origen de muchos equívocos, hablando de sacrificio humano. Pero bueno, es un tema muy apático. Ahora bien, ¿ven que el chorro de sangre es lo único, el único elemento gráfico de esta composición que conecta los dos campos? Si quitas el chorro de sangre vas a ver una dualidad. No conectado. No hay nada más que conecte los dos campos. De hecho, esta vertical, esta diferencia, distingue perfectamente a ambos campos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el solticio? ¿Ocurre eso? Un corte. Hasta ahí, los días eran más cortos que la noche. A partir de ahí, los días de silencio se van a ser más largos que la noche. Por lo tanto, el sol se nutre. A partir del solticio de invierno, para quienes vivimos en el hemisferio norte, el sol nace. Luego, no es de extrañar que Aguiciloportri, que sacó simbólicamente Jesús, nace en el solticio de invierno. Nace en el solticio de invierno. A ver, en otro curso que fui, se dice que cuando aparece primero el sol o la luna, es lo que está predominando. Entonces, en este caso, es, por decir, la última etapa en que el sol todavía le domina sobre la noche. En que la noche predomina. Esa es la transición. Mira, solticio significa justamente el sol se detiene. Hay cuatro o cinco días a la vista. Porque astronómicamente puede marcar hasta el minuto del solticio. Pero a la vista son días que demora el sol en la misma posición del horizonte. Pero los días empiezan a ser un poquito más largos. Al principio, si no tienen un reloj muy sofisticado, no notan la diferencia. Por eso los antiguos le llamaban ticio, que aquí se detuvo. Ahora bien, el sol se detiene. En esos días empieza el otro día. Y por eso hacían ciertas ceremonias y demás, para darle sangre. Tanto en el sentido literario como simbólico. Luego, ¿qué significa la sangre como símbolo? Vivo. Crecimiento. Nutrición. Es unificado. Y a eso oigo. Alguna cuestión sobre esto a mí me encanta hasta la mente. Porque además es una de las pruebas de la lectura del calendario. Bueno, si lees los neumotermes, aparte, esto no te va a caer en un solticio nunca. Y vas a violarlo, pues dicen los cronistas. La fiesta fue si los postres de revisado en el solticio. Bueno. ¿Más? ¿Usted? El monstruo de la tierra recibiendo. Sí. Sí, es tremendo. Esto está estructurado en tres partes. Esto, en cambio, está bien unificado. Es formidable. Lo estamos leyendo el nado, pero recuerden que estamos todos en el teca. Bueno, la parte de la noche también. Un reclorecimiento del sol. Está muy bien descrito. Acá un disco, en otro lado, se llama el soling, que es el polvo. O gris, lo de la tierra. Por lo tanto, es el sacrificio del inferior en árboles superior. El sacrificio de la tierra y del polvo por el sol. Bueno, también se decía que terminaba el trabajo del sol y empezaba el reposo. Y del reposo también era la lanza. Porque no se decía como hoy, no se estaba haciendo para ir la tierra dos, tres veces al año. Se respetaba el invierno. Sí, era necesario, porque no había oro como esta. Pero bueno, conserven como la tierra se come la cabeza, mientras que el sol se come la sangre. Y esa tierra que está energizándose, hacia el sol. Luna. Luna, el embrión. Y la lucha. Luna, el conejo adentro significa matriz. Por eso la lucha está reivindada en los huesos de la cadena. En la vida esquemática. Pero estos puntitos son huesos. Por lo tanto, quiere decir que aquí se está gestando algo. Es un embrión. En ese día se celebró la fiesta del cuatril. ¿Una fiesta de la fiesta de la virgen? ¿Por qué se dice que es virgen? Porque pare. Porque si no fuera porque hubiera parido, no se menciona que es virgen, pues todas naces virgen. Entonces lo interesante fue que pareció siendo virgen. ¿Quién es ella? ¿Y quién es él? Ella es la tierra. Y él es el avatar. Él es el imperiador. Por eso el día real, bueno, antes de la reforma agreguliana era 12 de diciembre, solsticio de invierno. Hoy no se ha trasladado al 22 de diciembre. ¿Por qué? Para que empate con el pianismo. Por ignorancia. Porque se perdió lo principal del simbolismo. Y es que a partir de ahí empieza a crecer la luz. Se perdió la parte fina del simbolismo. Lo que tiene el descanso de la tierra, que tiene esta lámina, tiene que ver con la fauce de tomando la energía contra la cruz. ¿Quieren cambiarlo al 22 de diciembre? ¿Quieren dejarlo el 12 de diciembre? ¿Quieren cambiarlo al 22? ¿Quieren cambiarlo al solsticio? Digo, ¿quieren cambiarlo al solsticio? ¿Quieren cambiarlo al 22 de diciembre? Que lo cambiamos al solsticio. Así se hacen las cosas culturales. ¿Lo cambiamos? Sí, sí, sí. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, observen aquí como... Estos son murales de los tuhuacanos. Y tienen, bueno, de frente o de lado, pero tienen el mismo elemento vacío. Vean un personaje que está ofrendando un chorro de líquido. Eso no es simplemente agua. Tú puedes decir, bueno, es un emblema de la lluvia. Cuando cae, fecunda y conoce sus semillas. Pero en realidad es sangre lo que está ofrendando. Es su propia sangre. La deuda se está convirtiendo en agua, que es su sangre, para fecundar la tierra. Es lo que significa. Y por eso ven, dentro del chorro, semillas. Con la particularidad de que aquí están representadas como semillitas realmente. Porque son las que caen. Pero el ruido de las semillas al caer se eleva. Y ya no se eleva como simples semillas. Se eleva como glifos de escritura. Aquí lo ven más claro. Estos son glifos de escritura. Hacia abajo caída, pero hacia arriba se llama oración. La palabra en el cielo, eso es el nombre en agua para oración. Y es el concepto mesoamericano de oración. Y luica, la palabra hacia arriba. Por lo tanto, vemos como la idea de el agua, que es sangre, y se llama por lo tanto teoato. La sangre como tejido fisiológico se llama en agua. Este. Pero en el uso teológico no se le llama nunca este. Eso sería un barbarismo. Se le llama teoato. Agua sagrada. Por lo tanto, van a haber todo tipo de asociaciones entre sangre y agua y sus correspondientes funciones. La función biológica como la lámina interior, la función fecundante de la tierra como en esta lámina. Esto es prototláloc. Digamos, por eso está sobre las corrientes de agua. Y me llama mucho la atención que las semillas se representen como glifos de escritura. Porque de hecho la escritura empieza con ese primer puntito que era una semilla y que se sigue llamando semilla en centro. Pero que vale como primer glifo de escritura. Que fue 1. Pues bien. Y ven como ese concepto se desarrolla en Teotihuaca con una escritura que todavía no se ha descifrado. Este es el patio de la ventilla. Así tal cual aparecen los glifos ordenaditos. No se ha leído hasta hoy, pero está pendiente. Si revisamos Teotihuaca aparece digamos 10 veces más volumen, pero de todas maneras no es mucho. Por eso no se ha intentado la traducción. Hay alguien que ya está... Bueno, varias personas que están estudiando estos glifos ya han encontrado que de hecho es escritura, probablemente fonética y representa sílabas. Pero no era un glifo. Sería nuestra piedra a la roseta. Si encontramos asociaciones una y otra vez entre los mismos conceptos, las mismas expresiones, y en un momento que por estadística o por estadística tiene que ver por lo menos con la siembra y probablemente signifique tal cosa. Y así se va recomponiendo. Yo creo que en su momento se pueda llegar a la lengua oficial de Teotihuaca, que me parece que debe ser repasada en la bola. Ven la sangre ya en el sentido de autosacrificio. Esto no es un sacrificado como se interpretaría hoy. Es una persona que se sacrifica a sí misma. En una escalera. Es decir, la sangre como medio de ascensión. Van a haber varias veces asociadas en la pornografía escaleras a chorros de sangre y sacrificio. Muchas veces. A veces de manera muy brutal, como una persona en una escalera flechada. Esto es un emblema helíaco, es un emblema sonar. Obviamente en la pornografía te van a decir que eso simplemente significa alguien que flecharon. Pero la verdad es que hay un simbolismo muy grande detrás. Este es del mundo. Sí. Este individuo se está sacando sangre de la oreja y la sangre sube en vez de caer. Y ahí sabemos que la experiencia no es literal. La que cae es una sangre no florida. La que sube es florida. Es sangre espiritual. Es como cuando los chinos queman dinero con los difuntos. El dinero, dicen ellos, no desaparece. Se transforma en qué? En una oración. En dinero espiritual. ¿Sabían esa historia? Queman bajos de billetes, pero con una característica. Los bajos los compran en el templo. Los sacerdotes no creen que queman el dinero real. Y los deben tener bajos de billetes impresos en el mismo templo. También lo hacen los peruanos. ¿Sabías eso, Flávio? Y además que no deben de tener en su numeración serie de cuatro o cuatro. Y porque es muerte. El número cuatro es la muerte en el ambiente. O sea que es como la sangre se desliga de su avión biológico y se transforma en el emblema de qué? Aquí en esta imagen, ¿qué tenemos? Para empezar. Es una serpiente atrasada. Una serpiente emplumada. Eso es un quesacuado. De cuya boca sale humo. Con puntos. Que significa la noche, las estrellas y el pecado. Pero que está siendo atravesado por una flecha. De la cual brota un chorro de sangre circular. Así que aquí tenemos otro glifo además. De hecho, otros dos glifos. El humo representa a Tecatlipoca. Y caña con círculo, ¿qué significa? El quesacuado. Seaca. La personalidad de la serpiente emplumada. Entonces tenemos, porque estos mismos elementos aquí se organizan de una manera muy diferente para representar el descenso de la heredad a la tierra. Es decir, a la nube. A la velación de los sentidos. A través de la herida. Y la herida le da nombre hacia acá. A uno flecha o a uno caña. ¿Bien? ¿Y está justo a la mitad de la columna? ¿Y está justo a la mitad de la columna? ¿Y está entre la mitad del cielo y la herida? La serpiente es, de por sí ya, la columna. Porque es una columna donde hay un impacto. ¿Ves? Así. Y la clava. Y aquí hay un círculo. Y eso es lo que importa ahí. Hace una función, por supuesto, mediadora o transparente. Eso lo vamos a ver mucho en este año. Y aquí arriba vemos una imagen similar. Esto está asociado con el glifo. El tonal es hecatl. Y esto con el tonal se impacta. Con el primero. Uno. Dos. Acá arriba, digo, con el tonal del Xochitl. Acá arriba ven a la madre tierra moliendo maíz. Dice el grito lo siguiente. Ella se prendió la chicha así mismo mientras moría. No se dio cuenta y siguió moliendo. Y se molió a sí misma y se mezcló con la masa de maíz. Y por eso el maíz salió al cristal. Y se pudo crear al ser humano con esa masa. Luego, es totalmente un simbólico. No es nada literal. Y nadie creía que fuera literal. Quizás era un niño. Pero el emblema de esa transferencia. De esa función. Entre lo sagrado y el maíz. Que es el alimento. Es el chorro de sangre. Metártel. El mortero se parte y suelta sangre. Es decir, adquiere conciencia. Entonces la sangre se convierte también en el emblema de conciencia. Otra función fisiológica ya no es un resultado. Ya no es un tejido. Pero es una función fisiológica. Es el aliento. Y lo van a ver representado como una nariz. Un pico de pato. Como una serpiente que sale de la boca. Serpiente que sale de las comisuras. De mil maneras. Que la boca de pato no es realmente una boca de pato. Sino un morfófono. Ajá. Porque cuando tú soplas. Sí. Un morfófono. El viento. O hace música. O se amplifica. Ajá. Es hacer esto. Bueno, mira. Si rastreas el. Si rastreas ese pico raro. Que la verdad está rarísimo. Y más parece un instrumento. ¿Qué pasa? Pero si lo rastreas hacia atrás. Llegas a la época de pormeca. Y es un pato. Con el pico de pato. ¿Te acuerdas de la tuya? ¿Tú? Literalmente. Por lo tanto. Una cosa le excluye la otra. Yo siento que hay una convergencia. Porque de hecho. El pico de pato. Porque es emblema del aliento. Precisamente por la proyección que te pone en la boca. A través de un instrumento musical. En otras palabras. El pico ya aparece desde el principio. Luego. Este símbolo es anterior incluso a la borneca. Puesto que ya sufrí un proceso de sincretismo de problemas. Antes de los humectos. Es una manera de investigar la historia de los símbolos. Una cosa importante. Ahora bien. El aliento entonces ¿qué representa? Es otra manera de representar la vida. Ya no otra de la sangre. Sino otra. La función del aliento. Esa tiene una función. La insuflada. La diferencia entre la sangre es que representa la herida. El proceso concreto de la manifestación de las cosas. El descenso de la debilidad. Mientras que. El aliento representa la creación. La palabra es el aliento. El lobo es el aliento. Eso en todas partes de la tierra. Pero sobre todo en Mesoamérica. Pero. Si bien algunas representaciones es sencillo. En otras. Es binario. E incluso se separa como dos serpientes. Eso no es lo mismo cuando se crea en las leyendas. Cuando se crea al hombre. Hasta que baja y se le da el aliento para darle animación. Es decir. En ese momento. Y insufló en la tierra y lo convirtió en ser humano. Insufló en el magí y lo convirtió en ser humano. Después sopló sobre su cara. Y lo bajó de su condición perfecta a la condición humana moderna. En fin. El aliento siempre va a ser el emblema de una transferencia de energía. De lo divino a los humanos. El techo también es para dar movimiento a todo. El motor. En el simbolismo antiguo. El sol. Y el jeca sopló. En el simbolismo antiguo. Y sobre todo en Mesoamérica. Los elementos tenían esta función. El aliento y el aire. Tenían esta función. El agua representa lo que siempre baja. Por eso la palabra se agrada. Por lo tanto el agua representa la profundidad. Y el lado de abajo de la tierra. El fuego lo que siempre sube. El aire es lo que siempre media. Y la tierra es el resultado de todo eso. El resultado de toda esa amalgama se transforma en la tierra. La creación. Observen como ambos emblemas significan en una sola lámina. El eécate. Y la serpiente pues el seaca. Por eso eécate, seaca. Es la misma daidad si quisiera llamarle. Observen también otras funciones del aliento. Aquí. El aliento. Seaca. Pero también el aliento como emblema de castable poca. Otra función del aliento en este caso. Es una nube que le sale. Asociada en el único estilo de la muerte. ¿Qué representa esto? ¿Ella quién es? Ella se llama Tecusistecato. La del Caracol. Caracol significa aliento otra vez. Y por lo tanto creación. Es una representación del poder creador del universo. Pero le está saliendo humo. Estrella. Le está saliendo la noche. La oscuridad. Es decir, al soplar, genera la oscuridad. ¿Qué significa eso? Que está abandonando su estado espiritual o divino. Y está cayendo en un estado humano. En un estado de manifestación. Y por eso está asociado a la muerte. Que es el resultado de la operación. La muerte no se asocia nunca a los seres de arriba. A los seres que sufren el proceso abajo. ¿Alguna cuestión sobre esto? Esto es el gorfe. Para la semana que viene, entonces, vamos a estudiar. Más manifestaciones del aliento y otras funciones de la sangre. Estas son las imágenes que vamos a ver la semana que viene. Si tienen alguna cuestión, porque con esto ya terminamos. Miren que bonito este símbolo. Lo vamos a estudiar. El ojo en la mano. Asociado a la polaridad. En el caso de... ¿Esta de edad? ¿Esta de edad? ¿Sushipili? La edad de la danza, de la moda, el teconaje. Son los humanos. Como sus ojos son humanos. La atención vigílica, la conciencia y la creación. La capacidad de creer. Eso lo van a ver muy asociado en el arte de su americano. ¿Ya vieron la exposición de su chiquito? ¿Ya vieron la exposición de su chiquito? No, no, no. Yo tampoco. La quitan en 17 receptivos de los chiquitos. Está en templo mayor. Hacen una representación que supuestamente encontraron. O más o menos fueron encontrados. Hicieron una sola. De la ofrenda Xochitl. Sí. Vamos a estudiar este tema. A mí me encanta este tema. Hay una de máscaras en la pala. ¿La pudieron? Sí. Hay una exposición de máscaras en el Palacio Nacional. Está muy bien. ¿Sí? Está la máscara de Teotihuacán. Esa que tiene... Oye, ya si quieres... Que tiene turquesa. En el Palacio Nacional. En ese que está frente a Zócalo. No, a la isla del Palacio Nacional. Sí, sí. Sí, sí. Ya está una... ¿En qué tiempo más va a estar? ¿Vos saben? No sé. No, pues hay que... Ya hay... Pero yo fui a Zócalo. Nada más para ser rápida. Pero se lo tengo. Máscara. Ay, a ver si yo voy a viajar el domingo. ¿Por qué no vamos juntos? ¿Si quieren? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.